Vuelvo a soñar que me vuelve a pasar Que puedo volar, no quiero despertar Tu cuerpo me abriga, quiero naufragar En tus ojos, nena, que son como el mar No sé si te acuerdas de lo que te di No sé si guardaste aquello que escribí No sé si buscarte o quedarme aquí No sé si me piensas como pienso en ti Y al que toque tu piel dile que se robó La noche hizo alegría que se fue con vos Y al que robo tu piel le pediré un favor Que te quiere y que te entienda como lo hice yo Ay mujer, ay mujer Espero que seas feliz, yo te recordaré Ay mujer, ay mujer Aunque pase mil años, yo te esperaré Hoy miré la luna y pensé en ti Sentí tu perfume y me acordé de ti Hoy miré tu foto y ya no estás aquí Dime si volverás, yo te esperaré Hoy miré la luna y pensé en ti Hoy miré tu foto y ya no estás aquí Dime si volverás, yo te esperaré Yo te esperaré, vuelve que te esperaré Vuelve que te esperaré